Ya estoy cansada de vivir así Quiero en ti mi vida y mi corazón Yo creo, yo creo en ti Si no camino es porque me das aliento de vida Y si no caigo es porque tú me llevas de la mano Sin ti no soy nada porque tú lo eres todo Para mí sin ti no soy nada Ya estoy cansado de vivir sin el Señor Quiero entregarle mi vida y darle mi corazón Quiero que Él me llame hijo niño y amarle Señor Quiero que Él sea mi Dios Ya estoy cansado de vivir sin el Señor Quiero entregarle mi vida y darle mi corazón Quiero que Él me llame hijo niño y amarle Señor Quiero que Él sea mi Dios Quiero que Él me llame yo Si yo te amo, es porque tú me amaste primero Y si te sigo, es porque tú eres mi fiel amigo Sin ti no soy nada, nada, nada Porque tú lo eres todo para mí, sin ti no soy nada Ya estoy cansado de vivir sin el Señor Que regale mi vida y darle mi corazón Ya estoy cansado de seguir siempre con la misma situación Que regale mi vida y darle mi corazón Hoy quiero que me llames hijo y yo llame el Señor Que sus dulces manos me protegen tu amor Ya estoy cansado de vivir sin el Señor Que regale mi vida y darle mi corazón Ya estoy cansado de seguir siempre con la misma situación Que regale mi vida y darle mi corazón Hoy quiero que me llames hijo y yo llame el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el video